Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En entrevista, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrián, reconoció que las manifestaciones de los normalistas generan pérdidas económicas a la población en general. Con el paso de las semanas y de los días, hay también un reclamo para que todas las manifestaciones se den en la legalidad, comienza a haber afectaciones a sectores muy importantes de la población. En entrevista por separado, Campas Cifrián coincidió con el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, en que se debe ponderar la tolerancia como estrategia estatal y federal para resolver estos conflictos. Yo coincido plenamente con el señor gobernador en que hoy un elemento que hay que poner por encima y por enfrente es el elemento de la tolerancia y nosotros confiamos en que la situación habrá de irse normalizando con el paso de los días. Justamente cuando nos enfrentamos con grupos intolerantes o violentos, lo peor que podríamos hacer nosotros es responder con esa misma intolerancia o violencia. El funcionario federal lamentó que además de las empresas, sean los pobladores de Guerrero y de Michoacán quienes padezcan las consecuencias de estas movilizaciones. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.